Hola, hola, buenas tardes, vengan todos y todas. Hoy queremos compartir con todos ustedes un interesante podcast titulado Experiencias Nómadas del módulo Ciudadanía e Identidades Culturales. Mi grupo está conformado por mis compañeros Yomaira Carmona, Roberto Carlos Jimeno, Pablo José Luna y quien les habla, Danely Hernández. Somos maestrantes en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia. A continuación, mi compañera Yomaira realizará su respectiva intervención. Bueno, bienvenidos a este podcast, un espacio de intervención para exponer nuestras experiencias en la asignatura de maestría en educación ciudadanía e identidades culturales. Comenzando con las características de ciudadanía, creo que es importante destacar la participación activa en la comunidad y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Buenas, buenas tardes. Totalmente de acuerdo, señor Yomaira. La ciudadanía implica también estar informado y consciente de nuestros deberes y responsabilidades como miembros de la sociedad. A nuestro sistema de la ley, en la actividad número uno, todos ante la ley, reflexionando sobre el texto de casca y radioambulante del juez. Hay situaciones en que el sistema tradicional maya es necesario. Al ver que la justicia legal no hace nada y que la impotencia de los dañados o perjudicados, este tipo de justicia representa una mejor opción. Esta representación representa una forma de ley dentro de la cultura que enseña a los juzgados a no volver a cometer la misma falta. Para alguna justicia, la justicia maya representa una forma de prevención. Las personas saben que esta sí sanciona y regenera. Con relación a los sistemas legales modernos, teniendo en cuenta que los caciques indígenas, que hoy en día representan esta cultura, tienen una forma muy tradicional de asumir las situaciones inadecuadas en las comunidades. Es por ello por lo que resulta difícil la existencia de los sistemas, teniendo en cuenta que a menudo se enfrentan por las diferencias en sus dos formas de proceder y o actuar. Hablando de símbolos de nuestra identidad, han notado la importancia que tiene el billete de 100 pesos con la imagen de Antonio Nariño. Es un recordatorio poderoso de la lucha por la independencia y la promoción de los derechos humanos en Colombia. Es cierto, el billete representa la valencia y el compromiso de Nariño con la libertad y la justicia. Es esencial recordar nuestras raíces históricas para entender nuestra identidad como nación. Esta elección no solo honra la memoria de Nariño, sino también que destaca la relevancia de la imprenta como medio para la difusión de ideas durante un periodo social en la historia de Colombia. En este sentido, los billetes no solo son instrumentos financieros, sino también una forma de preservar y recordar la herencia cultural y los hitos históricos de un país. Navarro 2014 expresa que, paradójicamente, el ser humano busca refugio de esa experiencia de la soledad en la constitución de la masa, conformada por el sujeto que no se define por estar con los otros, sino por haber perdido la facultad de reafirmar su individualidad y ser un modelo para los demás, siendo una persona con capacidades, talentos y actitudes únicas en él. Por lo tanto, para poder aparecer en los billetes y monedas, tuvo que existir una herencia histórica y cultural, donde ese individuo haya contribuido desde los diferentes aspectos que repercuten en la sociedad, tales como políticos, culturales, económicos, en las ciencias, el arte, entre otros, y donde el gobierno y la participación de los bancos confieran los criterios justos y equitativos. Así, de manera opuesta, la política surge en esa relación con los otros, en ese proceso de la acción, la participación, el nacimiento y el reconocimiento. Navarro 2014, página 21. Ahora, cambiando de tema, ¿qué opinan sobre el billete de 2000, donde aparece la imagen de Débora Arango? Creo que su inclusión en la moneda nacional dio un paso significativo hacia la igualdad de género y la justicia social. Completamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con usted, señor Daniel. Arango desafió las normas sociales de su época, a través de su arte, defendiendo el machismo y abogando por los derechos de las mujeres. Este billete nos recuerda la importancia de reconocer y celebrar el papel de las mujeres en nuestra historia y sociedad. Débora Arango Pérez fue una destacada pintora, expresionista y acuarelista colombiana. Dejó un legado muy importante y duradero en el mundo del arte. Nació el 11 de noviembre de 1907 en Medellín y falleció el 4 de diciembre de 2005 en Envigado. Débora se destiguió por su valentía y transgresión. En su obra tecnológico de artes, Débora Arango, 2024, a través de su pintura, no temió abordar la crítica social y política, desafiándolo acostumbrado en su tiempo. Además, su importancia histórica también radica en ser la primera pintora colombiana en retratar en retratar desnudos a femeninos un tema tabú en la sociedad conservadora de la época. Esta rebelde y talentosa desafió las normas sociales y políticas de su época a través de su arte transgresor y audaz. Asimismo, su obra abordó la crítica social y política del país, representando a obreros marginados, mongas prostitutas y mujeres relajadas. Reflexionando sobre esta asignatura, ciudadanía y identidades interculturales y volviendo a nuestras raíces culturales, ¿qué pensamos nosotros acerca de la preservación de los juegos tradicionales de la cultura indígena? Creo que son unas manifestaciones de nuestra diversidad cultural y en la actividad realizada. Cuando colocaron los juegos de culturas indígenas, pudimos denotar cómo en Mesoamérica se dio mucho la trascendencia y el juego impartido. Y es que una forma de promover la inclusión y el respeto por las tradiciones ancestrales, estos juegos no son sólo una forma de entretenimiento, sino también una forma de transmitir valores y conocimientos ancestrales de generación y generación. En el contexto colombiano, la diversidad de materiales y técnicas utilizadas para elaborar trompos revela la riqueza cultural de las comunidades que lo producen, desde trompos tallados en maderas nobles hasta aquellos construidos con semilla de palma de cumare. Cada variante refleja la conexión profunda entre el juguete y la naturaleza, circundante. La elección de materiales y la forma de manufactura encierran conocimientos transmitidos de generación en generación, configurando así una identidad cultural única. En contraposición, los juguetes contemporáneos, en gran medida fabricados en masa y estandarizados, tienden a carecer de la riqueza cultural y artesanal presente en el trompo tradicional. Además, la producción industrializada de juguetes modernos a menudo se centra en la comercialización y la uniformidad, lo que puede diluir la conexión cultural intrínseca que poseen los objetos tradicionales en este escenario. Ciudadanía Express, el juego de la participación activa, es un juego de mesa interactivo diseñado para fomentar la participación activa en la comunidad y el conocimiento de los derechos y responsabilidades ciudadanos. Los jugadores deben recurrir a un tablero representando diferentes escenarios de la vida cotidiana, enfrentándose a decisiones y desafíos que requieren el ejercicio de valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. Su funcione promueve la toma de decisiones éticas y la resolución de conflictos de manera pacífica. Promueve, incluye tarjetas de preguntas y desafíos sobre relevantes temas como el medio ambiente, los derechos humanos y la igualdad de género. Fomenta el trabajo en equipo y el diálogo intercultural, ya que los jugadores deben colaborar, avanzar y alcanzar objetivos comunes. Totalmente de acuerdo, señor Danelli. La orientación y el apoyo de la tutora Ruth nos ha permitido explorar estos temas de manera crítica y reflexiva, enriqueciendo nuestras experiencias como futuros maestrantes de la Iberoamericana. Muchísimas gracias. Su compromiso con nuestra formación integral va más allá del aula, brindándonos recursos y oportunidades para profundizar en nuestros intereses y contribuir de manera significativa en nuestra comunidad. En conclusión, nuestras experiencias como maestrando en el módulo de ciudadanía y identidades culturales nos ha permitido reflexionar sobre la importancia de la participación activa en la sociedad, el reconocimiento de nuestra historia y de los valores de nuestra diversidad cultural a través del análisis de símbolos como los billetes y la práctica de juegos tradicionales indígenas. Hemos fortalecido nuestro compromiso en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de nuestras identidades culturales. Asimismo, la influencia de nuestra docente Ruth ha sido fundamental en nuestro proceso de formación como maestrando en el módulo de ciudadanía y identidades culturales. Su dedicación, orientación y apoyo han enriquecido nuestra comprensión de nuestros temas y nos ha inspirado a contribuir de manera positiva a nuestra sociedad. Gracias, hermosa audiencia, tutora Ruth Sanabria y maestranos.